La próxima semana celebraremos el Día del Maestro. Mi reconocimiento a quienes están comprometidos en la labor educativa de niños, jóvenes, adolescentes. Hoy la educación es especialmente difícil para transmitir a las nuevas generaciones criterios de vida, valores perenes. La autoridad del Maestro principalmente es de orden moral, cuando logra ganarse la confianza, convencer con su ejemplo, con su actitud, a quienes quiere educar. Sabemos que se requiere un equilibrio entre la comprensión y la disciplina, la exigencia. No se puede hoy ser autoritario, pero tampoco podemos dejar las cosas sin ninguna exigencia de disciplina. Se requiere también una proporción entre el riesgo y la seguridad. Debemos buscar siempre novedades de acuerdo al mundo actual, pero sin perder la solidez, la firmeza de las tradiciones que debemos mantener. Mi felicitación a los maestros, ojalá que los apoyemos y que desde la familia y la iglesia colaboremos en la educación de los jóvenes. Bienvenidos.